Bienvenidos al programa a lo presidente número doscientos dieciocho. Hoy domingo diez de abril de dos mil cinco tendremos. El gobierno bolivariano avanza en el saneamiento del lago de Valencia como parte de la política ambiental que adelanta el Ministerio del Ambiente en el editorial. La realización del décimo sexto Festival de la Juventud y los Estudiantes, cuyo lema es Por la Paz y la Amistad, luchamos contra el imperialismo y la guerra en la revolución en el mundo. Integrantes de la Asociación de Productores de Madera, ASOPROMA y cooperativistas de L Centro compartirán sus experiencias de organización social en la sección Revolución Comunitaria. A cuatro años del golpe de estado, el gobierno bolivariano se consolida con mayor fuerza gracias al apoyo otorgado por el pueblo venezolano en encuentro con la historia. Jesús Rodríguez, innovador venezolano, quien inventó una barrera recolectora de derrames petroleros en privado con el presidente. Esto y mucho más en su A lo Presidente. Editorial Carabobo, tierra de historia, playas y urbanidad. Esta región es una muestra clara del desarrollo de la zona central de Venezuela. Su capital, Valencia, es una de las ciudades más modernas del interior. El estado Carabobo posee una ubicación geográfica estratégica. Está localizado en el centro norte del país. Limita al norte con el mar Caribe, al sur con los centavos cojeres y Huarico, al este con Aragua y al oeste con Yaracuy. En sus 4.600 kilómetros cuadrados habitan aproximadamente 2.189.152 personas. En el siglo XIX se libró en sus tierras la famosa Batalla de Carabobo, que tuvo gran repercusión en el logro definitivo de la independencia de Venezuela. También pueden mencionarse los castillos y fuertes existentes, desde los cuales se evitaban las invasiones de otras naciones. Cuenta con el segundo terminal marítimo más importante del país, conocido como Pierto Cabello. Y con un parque industrial representativo en todo el territorio nacional, lo que va a hacer este estado una zona en constante desarrollo. Al igual que el estado Aragua, su territorio está bañado por las aguas del lago de Tacarigua, mejor conocido como Lago de Valencia. Este es una cuenca endorreica, llamada así debido a que sus aguas provienen de las lluvias y de los ríos. Y la única vía de escape de las aguas es mediante el proceso de evaporación que produce el sol. Esta situación ha generado problemas sociales y habitacionales en las zonas aledañas al lago. Frente a esto, el gobierno bolivariano ha dado un paso al frente activando estrategias para su recuperación. Y a su vez, generar soluciones efectivas a los habitantes que han sido afectados por las inundaciones. En dos años se completará el proceso de autodecuración del lago, lo que permitirá que esta zona olvidada durante años sea reactivada. Y se convierta en un centro turístico y de recreación. De esta manera, la recuperación del lago de Valencia se convertirá en poco tiempo en un logro más del gobierno bolivariano, otorgando bienestar y prosperidad al pueblo de Venezuela.